Ya me habías hecho algo hace rato ¿Me engañaste? Vamos a echarle una bromita Voy a hacer un menjurje Para ponerle las papas Vamos a poner Una taza Vean, eh Tajincito No, ni modo Para que se vea como que si de verdad es tajín Vamos a ponerle Lechera Esto Esto como que ya no sirve Tenía ahí en el refri Ya un rato era mía Pero la huevada Hizo que no Un puñeto de esa Mmm Esto va oliendo Puro revoltijo Y Se me ocurrió Ponerle Vamos a ponerle Almíbar de durazno Así nomás para que Así, así Porque nos tiene que dar cuenta Bueno, no pagaremos más Así Vamos a ponerle chamoy Uy, esto está burbujeando No explota No explota Está burbujeando No manches Bueno, pues a ver si no le da churro De tanto coraje No chicos Esto está burbujeando Chéquense Fíjense 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 A ver Alguien que Alguien que sepa Esto de mezclas raras Porque esta burbujeando No lo entiendo ¿Vo a qué raro? No, es que ya me es asco Ya no sé Esto parece vomitada Yo no lo voy a ver Porque si tiene que salir Yo no lo voy a ver Y ahora sí A preparar la botana Más chips Puedo Bien El rubro Se ve esto Se ve horrible Le vamos a poner el Mianjurge Buenísimo De París Y para taparlo Para que no se dé cuenta Vamos a poner el chamoesito Tajincito Así Vamos A checar su reacción Ay, creí que yo iba a empezar A ver El partido No, gracias Siempre como te fue allá ¿Cuándo? Siempre como te fue allá ¿Cuándo es allá? ¿Cuándo, mamá? Muy bien No, si me duelen bien Fue los pies Martino Ay, amor Tardé bien mucho preparado Que lo estés cubriendo ¿Qué tiene? No tiene nada Pásame No tiene nada ¿Qué es esto? No es nada, amor O sea, te hice una botana No inventes Me van a agradecer Me haces una broma No tengo que ir más conmigo Jorge Amor 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 Es una broma Ya me hubieras hecho algo hace rato Me engañaste Me engañaste